El restaurante Tierra de Keiles ha solicitado consultoría nutricional a la clínica de medicina integrativa para poder ofrecer alternativas saludables dentro de su menú del día. Un primer, un segundo y un postre, así como en las propuestas que tienen en la carta. En este caso no ha sido necesario modificar sus platos, puesto que es un restaurante que ya tiene alternativas saludables y productos de temporada y de buena calidad. Lo que se ha hecho es una formación con el personal para que tenga los conocimientos y las capacidades necesarias a la hora de elaborar estos platos, como el tipo de alimentos a utilizar, la combinación de los distintos ingredientes, las formas de cocinado, por ejemplo. Una vez realizada esta formación, lo que ellos hacen es elaborar un plato que se adapte a estos requisitos y lo resaltan como plato fit dentro del menú del día para que los clientes puedan optar a este tipo de alimentación saludable. Dentro del menú del día, una alternativa de primer plato saludable, por ejemplo, podría ser esta ensalada de escarola con ventresca y queso fresco o este segundo de bacalao en papillot, que es cuando lo cocinamos en su propio jugo, con tomate feo de Tudela. Y algunos platos que podemos encontrar en su carta son, por ejemplo, esta menestra de verduras de temporada, esta ensalada de cardo rojo cruda o esta merluza a la plancha con compota de tomate y albahaca. Todos ellos están elaborados, además, con aceite de oliva virgen extra.